¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Moe Legends y en esta ocasión vamos a estar viendo el revamp de Lapu-Lapu que acaba de salir en el servidor avanzado así que vamos a ver qué mejoras le hicieron, qué tan OP quedó y bueno vamos a leer primero la descripción de sus habilidades y después vamos a ir a un gameplay para verlas en acción acá lo tenemos entonces, como pueden ver la apariencia principal, su aspecto no ha cambiado sigue siendo el mismo que está en el servidor oficial, no sé si va a cambiar o no pero por el momento sigue igual empezamos entonces por su pasiva que lleva el nombre de héroe de la fe nos dice que Lapu-Lapu obtiene 16 de energía al golpear a héroes enemigos con sus habilidades y 8 de energía al golpear a otros objetivos cuando su energía esté llena, su próximo ataque básico hará que se precipite hacia el objetivo infligiendo 250% de daño adicional, aplicando 60% de ralentización y otorgando a Lapu-Lapu un escudo que puede absorber de 500 hasta 1200 de daño esto va escalando según el nivel del héroe después nos dice que este ataque básico no puede ser un golpe crítico bueno, este entonces sería el principal cambio la pasiva de antes creo que se tenía que stackear 5 veces para después, no recuerdo bien si era un golpe mejorado o algo así pero ahora vemos que han cambiado la pasiva ahora se va juntando energía hasta que llega a tope la energía en vez de juntarse los stacks vamos ahora a su primera que creo que también acá hubo un pequeño cambio dice que Lapu-Lapu lanza 2 boomerang en la dirección designada cada boomerang inflige 175 más 50% total de ataque físico de daño físico a los enemigos alcanzados al salir o al volver cuando Lapu-Lapu esté en plena energía la próxima espada de la justicia consumirá toda su energía y se mejorará enormemente infligiendo 100% de daño físico y llevando el efecto de ralentización y escudo de fe del héroe bueno, sigue siendo, teniendo la misma base de la anterior primera pero ahora lo que vemos es que si tenemos la energía llena cuando usamos esta primera habilidad nos va a mejorar la primera habilidad o sea, vamos a infligir aún más daño y también, según dice acá, vamos a tener el efecto de ralentización y el escudo de fe del héroe luego la segunda sigue siendo la misma pero el gran cambio vendría a estar en la ultimate porque ahora cuando activamos la ultimate podemos mejorar las demás habilidades incluida la ulti o sea, pasan a cambiar en habilidades mejoradas ¿qué pasa entonces cuando activamos la ulti? según dice acá, Lapu-Lapu libera la ira del jefe salta y combina sus espadas gemelas en una espada pesada y corta un área designada infligiendo 500 más 150% total de ataque físico de daño físico a los enemigos golpeados luego entra en la posición de espada pesada con todas sus habilidades mejoradas durante 15 segundos esta es la parte interesante del rival de Lapu porque una vez que pegamos el salto que dice acá se activan las habilidades mejoradas que vendrían a ser estas la primera, ya saben cómo es la habilidad común bueno, en la habilidad mejorada lo que va a hacer es que Lapu-Lapu corta hacia adelante con su espada pesada infligiendo 350 más 120% total de ataque físico de daño físico a los enemigos golpeados y los aturde durante un segundo o sea, la primera habilidad de Lapu vendría a transformarse con la ulti a lo que era la antigua ulti de Lapu o sea, la que está ahora en el servidor oficial imagínense lo OP que está eso que ahora la primera habilidad mejorada vendría a ser la ulti antigua de Lapu y eso no termina porque la segunda la segunda mejorada lo que va a hacer es que Lapu-Lapu hace girar sus espadas gemelas e inflige 350 más 100% total de ataque de daño físico a los enemigos cercanos por cada golpe golpeado obtiene una reducción de daño de 15 hasta 75% durante 3 segundos o sea, la segunda mejorada encima nos va a dar un daño extra y también nos va a hacer que tengamos más aguante o sea, va a reducir el daño que nos hagan de 15 hasta 75% o sea que aparte de todo eso de tener un gran daño también nos va a dar aguante y por último la ulti si la volvemos a presionar tiene otro efecto más que sería el efecto mejorado que dice que Lapu-Lapu lanza 3 fuertes cortes con su espada pesada hacia adelante cada corte inflige 350 más 150% total de daño físico a los enemigos en el área de efecto inmediatamente después de cada barra puede moverse a una cierta distancia hacia una dirección designada o sea que en cada golpe automático que vamos haciendo podemos movernos así que estas serían entonces las nuevas habilidades de Lapu-Lapu así que ahora vamos directamente al campo de batalla para verlas en acción contra bots obviamente porque ya saben que estamos el servidor avanzado y no puedo jugar contra otra gente porque jugaría contra los de Asia y bueno el pin me iría a mil así que vamos al gameplay entonces gente para ver sus habilidades bueno gente ya arrancamos la partida y prepárense para ver esto porque yo ya lo estuve probando y creo que es uno de los mejores revamp que sacó Montún hasta ahora obviamente seguro va a tener algunos cambios pero realmente es un muy buen revamp aunque ahora está muy roto eso sí vamos a mostrarles entonces ahí pegó la primera que vendría a ser la misma de siempre y como pueden ver ahí se cargó la pasiva que es la barra roja y cuando carga podemos si hay algún enemigo cerca infligirle daño si es que tenemos la barra cargada la barra roja cargada o sea se le acerca automáticamente apretando el botón de básico no sé si pudieron apreciar pero bueno ahí está otra cosa como pudieron ver cuando tenemos la barra cargada la barra energía cargada si pegamos con la primera se nos va a hacer el escudo vamos a tener el escudo y el otro efecto que nos daba la pasiva que no recuerdo muy bien que era bueno que es el daño extra creo que es el daño extra después si hacemos la primera con la pasiva cargada dice que consumirá toda su energía y se mejorará enormemente infligiendo 100% de daño físico o sea vamos a hacer más daño físico aparte de tener el escudo de la pasiva así que esas serían sus habilidades básicas pero el plato fuerte realmente está en su última ya van a ver cuando active la ulti lo que es es una locura como pueden ver la pasiva solamente la carga con habilidades es lo que lo que noté creo que solamente es con habilidades o sea cargamos la pasiva pegando la primera más que nada contra héroes enemigos o contra los minions pero se carga muy rápido como pueden ver con una oleada de minions y tirando la primera prácticamente ya cargamos toda la pasiva ya tenemos la ulti disponible así que prepárense para esto gente tengo la mitad de vida así que voy a intentar recargarme por las dudas tardo un poco nada más creo que acá me faltaría el de jungla ahora sí ahí está tiramos la ulti y vea nomás tiramos la ulti que fue ese salto y después apretamos la primera que vendría a ser como la ulti de antes y volvimos a apretar la ulti y dio esos tres espadazos que ya los terminó de reventar ni siquiera tuve que activar la segunda está realmente muy OP además el cooldown es exageradamente bajo seguramente estoy casi seguro que van a subirle el cooldown porque no puede tener cada rato una ulti así de poderosa vean nomás como revienta vemos la ulti mejorada sería cuando la volvemos a apretar y bueno la verdad que está muy OP así como está ahora creo que se banca fácil contra los 5 se hace un savage pero solo ya sé que son bots me van a decir pero son bots pero ustedes se darán cuenta lo OP que están las habilidades vean nomás pobre el digi pobre ese digi además mientras mientras tengamos los 15 segundos podemos volver a usar las habilidades mejoradas no es que solamente una vez la podemos usar la podemos usar mientras dure la ulti que son 15 segundos creo que eso también lo podrían sacar porque ya es muy pero muy exagerado quizás le dan un cambio que solamente pueda puedan usarse las habilidades mejoradas una vez vean nomás como reventamos uy ahí se me escapó ese ahí usé la segunda que es como un giro con sus cuchillas que les repito también aparte de daño nos da aguante o sea reduce el daño que nos hagan los enemigos si todo eso encima lo combinamos con la pasiva ahí cargada ahí la barra de energía es muy pero muy exagerado lo pe que está realmente este revamp me me sorprendió no me esperaba tanto este revamp pero pueden ver lo pe que está yo nunca mainé al apu es más tengo muy pocas partidas con él pero las habilidades que ahora le pusieron la verdad que si me gustan muchísimo así que como les dije seguramente van a cambiar algunas cosas quizás lo nerfeen un poco pero igualmente las habilidades siguen siendo si mantienen esta base al menos están muy pero muy ope gente uy que pasó allá en bot se avivan los botes estos bots no son tan iguales a lo que hay en el no mira no son tan iguales a lo que hay en el servidor local les aviso son un poco más inteligentes así que vamos a limpiar acá hasta vean la pasiva como hace que le pegamos un básico a distancia se le acerca con el básico vamos a ver si ya podemos ir terminándola ahí está la verdad que revienta creo que iría muy bien con un hechizo de parpadeo pero no lo tengo en esta cuenta por eso estoy llevando con sprint pero con parpadeo creo que iría muy bien sobre todo cuando tenemos la ulti porque la segunda habilidad ya no es más el dash así que quizás necesitamos un parpadeo para alcanzar ahí al enemigo listo 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 ¿Me puedo aguantar contra 4? ¿O contra 5? Vamos a ver si podemos. No, ya retrocedieron todos. Así que no creo que pueda. Ahí está. También la velocidad con la que carga la pasiva creo que es exagerada. Son cosas que yo calculo que van a ir modificándola un poco. Para que no quede tan OP como está ahora. Porque ahora es exagerado. Pero realmente exagerado lo OP que está. No, vean el daño que saca con la primera. Se escapa ahí la Karina. Pero bueno, creo que la podemos terminar Voy a intentar Hacerme ahí un Versus 4 si puedo Uy, ahora creo que puedo Ahí está Uy, los deleteó Los deleteó Me faltaba uno más ahí Y hacía el El mania que había en los botsitos Pero bueno, creo que Ya se termina esto Van a salir nuevamente Uy, hay que matarlo a ese digi Mis bots no me ayudan Voy a tener que ir a matarlo, creo No Vamos a dejarlo nomás Voy a mandar ahora Nuevamente el contra Los tres No Uy, como se salvaron Bueno, ahora si la terminamos gente Pero bueno Ya pudieron apreciar entonces Lo OP que está esto Terriblemente OP Bueno, a ver si tengo tiempo acá Para terminarla Uy, ahí que me siguen Triple Y no me alcanza para el mania Pero bueno La terminamos Ahí está entonces gente El revamp De LAPU LAPU No sé ustedes que pensarán Pero yo Lo veo Realmente OP Pero aparte de eso Las habilidades me gustaron Un montón Ojalá mantengan la base Aunque sea de estas habilidades Ya saben que No va a salir así tal cual Calcularía que De acá a dos meses Estaría saliendo Este rival Al servidor oficial Y bueno En estos dos meses Seguramente van a seguir Haciéndole cambios Así que bueno gente Hasta acá Llegamos por el video de hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Si no estás suscripto Y tampoco olvides Activar la campanita Subo video Bastante seguido Nos estamos viendo entonces En un próximo video Chau